Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y ya estamos aquí con nuestro gran jefe. Sí señor, vamos a continuar con This Land Is My Land. Lo primero que voy a hacer es beber, porque ya sabéis que el último día me quedé un poquito sediento aquí y me quedé descansando. Ya sabéis que vamos esta vez en esta nueva temporada algo más tranquilitos, algo más... por así decirlo, con más buena letra, tranquilito, con buena letra y tengo aquí una prisión muy cerquita, que es la que quiero tomar en breve. A ver si la podemos conseguir, porque me encantaría. Y después, pues quiero quitar toda la zona del norte, como me dijiste en los comentarios también algunos de vosotros, porque si no me voy a ver aquí un poco atrapado entre las dos zonas. Tenemos por aquí la zona principal, pero esta del norte me está metiendo la pata. Primeramente quiero quitarme esto de aquí, porque lo tenemos muy cerca, ¿vale? Muy cerca del poblado y me puede meter un poquito la pata. Esta quizás lo podamos dejar, pero este está en el camino y nos puede meter un poquito la pata. Lo que pasa es que ya he visto que hay aquí al menos uno o dos vagones de prisionero. Así que tengo que ir con mucho ojo en este sentido. Voy a ver qué más podemos hacer por aquí. Me haría falta soltar algunas cositas. De hecho, no, soltar, ¿no? Perdón. Si no recuerdo más el último día, me quedé... bueno, tenía que descansar. Descansé justo antes, justo después de guardar, perdón. Pero nada, justo después de cortar el capítulo. Por lo tanto, estamos descansados. Simplemente tengo que comer un poquito, beber un poquito. Y voy a echarle un vistazo a esa especie de prisión que tenemos ahí al lado. De hecho, voy a ir andando. No voy a ir ni en caballo. Por cierto, deciros también, diciendo por cierto 20.000 veces, os dejo por aquí una etiqueta para el que quiera seguir la serie completa, que está bastante interesante. Y yo voy a continuar. Pido también disculpas para los que seguís la serie y a veces puede ser detrás un poquito, porque bueno, vienen estrenos. Hay que llevar el tema de la actualidad también un poquito al día. Y bueno, pues a veces se nos retraza algunos capítulos. Pero no os preocupéis que la serie, a no ser que os comente que se cancela o algo, no se cancelaría. Y de momento, bueno, mientras tenga cariñito por aquí, por vuestra parte no va a ocurrir. A ver, ¿por dónde leches entraba este campamento de las narices? Esto es todo piedras, tío. Ahí hay un hueco por aquí debajo, ¿no? Por aquí abajo parece que hay un hueco, vale. Aquí por el sur parece que hay un huequito. Os lo he dicho, no habría cancelación. Lo que sí estoy planteándome, y me gustaría que me dejara ahí en los comentarios qué os parece la idea. Estoy planteándome incluso abrir un pequeño canal secundario para llevar series, porque bueno, estoy viendo que me desborda un poquito el tema del tiempo. No quiero sacar más de dos vídeos diarios, lógicamente. No sería ni ético ni creo que bueno. Vale. Sacar más de dos vídeos, ya creo que dos vídeos es mucho diarios en un mismo canal, ¿vale? Por mí sacar más vídeos no hay problema, porque si lo monto en otro canal es lo mismo, tengo que crear el vídeo igualmente. A ver, no me he traído, podría haberme traído. Vale, ahí se va uno de los... Una de las patrullas, pero es que parece que la patrulla está aquí toda. Lo que sí me gustaría es que o se acostaran a dormir o se fueran y dejaran de dar la lata a las patrullas. Aquí lo único que hacen es dar la lata. Y creo que aquí solo se puede entrar por un lugar. También me habéis dejado por los comentarios. Oye, Yuyu, usa las piedras para atraer al enemigo. Ciertamente es lo mejor que se puede hacer, pero... Hay un pequeño problema. Que soy manco y seguramente la cague. ¿Vale? Odio el tema de usar piedras porque normalmente siempre, siempre la acabo cagando al usarlas, ¿vale? Así que como voy de relax a intentar hacerlo bien. Voy a ver si consigo, si... Mira, aquí hay varios líderes, ¿veis? Está el líder de los escuadrones de las dos patrullas. Y este líder de aquí que sí está dormido. El problema son las dos patrullas esas que tengo ahí. Si hubiera alguna manera de entrar por aquí saltando, sería genial. Pero como no se puede... Porque tampoco sería muy bueno porque no sé ni cómo... Ni dónde me los voy a encontrar, ¿vale? Eh, cuidado. Ese está caballo y ese... Va a ser difícil que lo pueda matar en silencio, ¿vale? Es que hay dos carretas de prisioneros aquí. Está brutal este sitio para atacarlo. Pero es imposible con la gente que hay aquí, tío. No puedo. Con las dos patrullas aquí no puedo. Es imposible. Gente, me voy a retirar de esta batalla. Esta sería una batalla perdida antes de empezar. Ya no por la calentidad de gente. Me puedo liar a tiros ahí, intentar matar. Pero es que no quiero que se hagan más fuerte por un error tonto. Y pues bueno, vamos a hacer otras cosas mientras tanto. Que siempre hay algo por hacer. Ya os digo, voy a visitar el terreno... El terreno de ellos. El terreno ocupado por ellos. Y lo que voy a intentar mientras tanto... Mientras que esta gente... A ver si esta gente se va. Las dos patrullas y podemos atacar por aquí. Así que mientras vamos a ir a ver su terreno. Vamos a Oscura. A ver qué podemos hacer con ellos. ¿Dónde está mi caballito? Caballito, ven aquí. Que nos vamos de paseo. La te estoy sediento. Voy a beber antes de irme. Y lo que voy a revisar un poco también son los campamentos. A ver, leche. ¿Dónde está el agua? Que no encontraba el agua. Me había perdido. Vale, voy a intentar mejorar aquí. Voy a intentar mejorar un poquito los campamentos. ¿Vale? En este caso, aquí en el campamento... Este de aquí, lo que voy a intentar es que esta gente se queden todos vigilando. Nadie se vaya de aquí. ¿Vale? Lógicamente, todo el mundo esté en guardia. Y voy a intentar mejorarlo para ver si... Pues entre otras cosas, se defienden bien. A ver, inventario de aquí está regular. Pero yo tengo por aquí algunas escopetas y algunas cositas libres. Voy a traer una escopetilla. Una buena escopeta siempre puede ser buena por aquí para el personal. Lo que pasa es que solo hay un cartucho. No, no me sirve. Solo hay un cartucho del 16. Vale, vamos a empezar a hacer entonces aquí. Por cierto, me habéis dicho también lo del conjunto de pedidos. Algo que no sabía ni que existía. O sea, sabía que existía, pero no sabía cómo se realizaba. Así que lo tengo que... Me lo tengo que mirar. Ah, vale, es que ese campamento no es el principal. El principal es este de aquí. Porque hay tan poca gente aquí. Lo habíamos mandado allí, ¿no? ¿Cuánto carreros tengo aquí? Poca gente tengo yo aquí, ¿no? Las de arcos de madera... Tengo muy poca gente yo aquí. Estoy por mandar a uno más de aquí para allá. Allí fui porque... Bueno, era para conquistar aquí esta zona. Aquí están los osos. Tengo que tener cuidado con ello. Aquí poca gente, pero bueno, ahora vendrá. Eso quería liberar aquí, pero es que si no se van los... Las cuadrillas estas no voy a poder. Nada de igual. Vamos a lo que vamos. Mientras tanto, mientras que eso fabrica un poquito y conseguimos más personal. Tened en cuenta que tenemos poca gente. Vamos a ir a visitar esta zona y a liberar esta zona. Si es que veo algo, porque no veo un huevo ahora. Porque está lloviendo... Entre que llueve y que es de noche de narices... Aquí no se ve... Una leche noche. A ver, voy a seguir el camino. Si me encuentro alguna caravana de lujo. Por cierto, muchas gracias por esos comentarios. Por esas ayuditas que me dejáis siempre en los vídeos. Porque se agradece muchísimo el tema de crear los... Por ejemplo, esto de aquí. Como he dicho, ahora lo voy a mirar. Os lo voy a enseñar, como me han explicado. A ver si soy capaz de realizarlo. Podemos crear un grupo de pedidos. Podemos crear un conjunto de pedidos. Y ese conjunto de pedidos es portarlos. De una tribu a otra. Y no ahorramos tener que hacerlo. Yo no lo he hecho. Porque quiero aprovechar la noche. Pero ahora en cuanto ya lleguemos a un lugar seguro. Y estemos tranquilos. Y volvamos a un campamento. Lo vamos a realizar para que veáis. Que nos lo dejo ahí el amigo o los comentarios. Y viene genial. Bueno, nos tiene más pistas. Le intentaremos aplicar a lo largo del capitulito de hoy. A ver, estoy a 100 metros de la dirección donde yo quería ir. Pero aquí ni nada todavía. Me queda poco en esta zona por liberar, creo. Y la lluvia la tenemos justo encima. Aquí es genial poder aprovecharla. A ver si nos da tiempo a encontrar. No, estamos saliendo ya. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ir viajando en dirección hacia la alimentación práctica. Eh, me he hecho poco contra las paredes. Que no veo, tío. Pues creéis que es mentira cuando digo que no veo. Es que no se ve un huevo aquí. Vale, ahí tengo un lugar. Ahí voy yo. Doscientos y pico metros. Tenemos ahí un camp. A ver si lo podemos liberar. Creo que con el agua no me van a escuchar mucho. El problema va a hacer verlo. De cerca hasta los 100 metros más o menos por el caballo. Ah, vale. Este sí, este es el que estaba arriba, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener que dar todo el rodeo. No me equivoco, este estaba encima de la roca. Este ya estuvimos por aquí, pero creo que nos pillaron. Efectivamente. Bueno, aquí la subida más corta podía haber sido por el norte. Pero un poquito también por aquí. Que no se ve un huevo, tío. Que se ve un puñetero huevo. Yo no veo una mierda, probablemente. Está genial atacar de noche con lluvia. Pero. Pero que somos un poquito miope como Yuyu. Es muy mal asunto. Voy a querer ir muy rápido. Porque no sé si me pueden escuchar. Vale, ahí ya veo algún simbolito de... De que lo habíamos detectado en su momento. La mayoría debería estar dormido. Y aparte, aquí había un montón de gente. Bueno, hay que intentarlo, chicos. Está todavía todo el mundo despierto, tío. ¿Puedo duerme nadie o qué? Intentemos aprovechar la lluvia. A ver si puedo ir liquidando poquito a poco. Voy a intentar, si no, saldré corriendo por patas. Como de costumbre. De todas maneras. Por si las moscas. Voy a echarme un vistazo a esto. No quiero llegarme ninguna sorpresita. Y última hora, ¿vale? No parece que haya nadie más. Vamos allá. Comenzamos. Sí tenemos suerte. Porque aquí hay luz. Y no sé si con la luz puede ser un problema. Habla, amigo. La lluvia no me deja escuchar nada, ¿eh? Vale. A estar mejor matarme que eso que no va a decir nada, dice. Vale, aquí se ha puesto como en alerta. Me llevo a este tipo. Voy a llevarnos los lejos. No quiero que nos metamos en problemas. Se ha callado la lluvia un poquito. De cierto modo, a mí la lluvia me ayuda. Pero tampoco quiero no poder escuchar, tío. Vamos a quitarlo a este tipo de medio. Es que era ensordecedora, tío, la lluvia. Si veis que algún sonido, alguna música, alguna cosa de algún vídeo os molesta, dejádmelo por los comentarios que eso ayuda a mejorar, chavales. No me voy a ofender. No me voy a decir que me diga, oye, yo, que aquí la has cagado. Si la has cagado, la has cagado, gente. Se dice y punto. Uf. Espérate que viene el líder, tío. Tiene una vuelta de oportunidad para casarlo. Se va a dormir, ¿no? Voy a intentar pillar a este de aquí. Sí, suerte. Aquí hay mucha claridad, creo yo, pero bueno. Venga, habla. Bueno, el otro no ha dado una pista. Tengo que mirar sobre qué. Porque no se ha traducido. No sé por qué esa misión no se ha traducido. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Este arma, si no me pesa, me la voy a llevar, tío. Porque este arma, a lo tonto, a lo tonto, pega bien. Pega muy bien. Bueno, vamos a ir reduciendo la cantidad de soldados en el campamento. Si no podemos, por lo menos, no podemos liquidar el campamento. A ver si podemos reducir lo máximo, ¿vale? No tenemos ubicación, no tenemos ubicación. Ubicación desconocida. Una persona especial. McDonald. Sí, aquí tenemos el McDonald este. Vale, tengo ahí al líder. A ese le puedo preguntar y me viene genial. Tienes que tener cuidado que esta gente son más listillos. Ven aquí, amigo. Habla. A ti te quería yo hablar. Este tío dijo quién es Dark Tiger. Vale. Genial, gracias por decirme. Encuentra y mata a Dark Tiger en el campamento Dark Forest. Vale, con encontrar a Dark Tiger me vale. Genial. Muchas gracias, amigo. Otro que te viene para acá. Vamos poquito a poco. Esta vez ya os he dicho que en esta temporada quiera hacer las cosas lo mejor posible. Vale, no pasa nada. Inventario. Vamos a sacar ese arma. Lo vamos a quitar y soltar. A ver. Está mejor durabilidad, 225. Llega más lejos. Pero pega un tiro. Este pega dos. Vale. Así que de momento eso. Lo quitamos de en medio. Y me cargo a Dark Tiger, tío. Vale. Fue enviado aquí para... Con órdenes de destruir mi tribu. McDonald Forest Camp. A 100 metros ahí dentro, ¿no? Tendría que detectar de nuevo. Espero que no quede ninguno que yo no haya detectado. Lo podamos liar, tío. Vale. A ver dónde va ese amiguete. Los demás están dormidos. Si pillo a ese despierto... Vale. Vamos a quitarlo este de en medio. Y a mí el que me interesa es Dark Tiger. Que está Dark Tiger. Vale. Entiendo que los nombres son nombres de otros jugadores. Ya sabéis que si lo ponéis en el modo con social con estado... Es ese que se me está acercando aquí, ¿no? Vale. Genial. Es el que se acercaba aquí. El que acaba de entrar en la casa. No. ¿Ha muerto Dark Tiger? Sí. Vale. Pues me largo. Tengo un tiro dado. No me ha hecho nada. Vale. Genial. Me voy a esconder un poco. Pero nada, chicos. Es que he fallado. Debería haber esperado. Se estaba acostando. Me ha podido la ansia. Me ha podido las prisas. Pero... El objetivo está hecho. Quizás los líderes de este campamento de gente blanca sepan cómo puedo lograr que la gente de Shanoi Pak deje mi tierra. Tengo que interrogar a los siguientes líderes que vean. Vale. A ver, puedo eliminar esto ya, ¿eh? Ya la gente que me queda la puedo eliminar. Queda pocas flechas. Pero queda poca gente. Esto tiene que acabar. Este está muy lejos. Venga, tío. La mierda, el arma que no disparas, tío. No es que no dispare, sino que no se pone para disparar, macho. Perdonadme. Es que de verdad, a veces pasan unas cosas en este juego. Cuando te pegas contra la pared, no puedes apuntar. Sin sentido alguno, pero bueno. Bueno, no os queréis acercaros. Estáis asustados, no pasa nada. Yo me encargo de vosotros, ¿vale? Uno menos. El problema es que de esta no tengo más balas, casi. Ese está herido. Y ahora el herido soy yo. Vale. Creo que no tengo nada grave, pero lo que sí voy a hacer, mientras tanto. Es tomarme una poción antes de ir a por ellos. No quiero morir. Dame eso, dame eso. Eso no lo quiero. Dame todo. Vale, aquí no debería poder darme. Vale, ahí viene, ¿no? Nada, que no te quiere acercar. Bueno, pues hagámoslo mejor. Uno menos. ¿Qué quedas tú, amiguito? ¿Te asomas o te asomo? A ver si mejoro la puntería, tío, porque de verdad. Vale. Listo. Gente, campamiento McDonald's desaparecido. Así que hay que ir al Burger King de aquí de ahí en adelante. Vamos a coger todo esto. Guau, que he cogido por ahí. Monedas, todo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Moneda de plata. Vale, la región de adquirido Railroad. Vale, estupendo. No me preocupa eso. Tengo que eliminar esto. Tenemos allí también el campamento Bio Park. Me haría falta mejorar aquí para que ellos pudieran venir a rescatar lo que tengo aquí. Pero claro, no pueden porque vosotros desde ahí no llegáis, ¿verdad? No. No llegan. Así que me haría falta mejorar este campamento. Para ello, para mejorar el campamento. Necesito cuerda, madera y piel de jabalí. Vale. Vamos a ello. Cuerda. No tengo madera, tío. No tengo madera. Vale. No puedo. Bueno, vamos a limpiar y quemo y no me preocupo al principio de lo que es. Vale. Tengo aquí una carta. Me han informado de que estás buscando un cazador indio hábil para reprimir un levantamiento persistente. Mi nombre es Alex Kanchin. La, 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 la. Vale. Una persona especial. Sigo marcado ahí. Vale. La bolsa de escape me lo cojo. Necesitaría 60 cal load, pero no tengo para el rifle. Mira, tengo aquí caballos buenos, tío. Qué pena no poder llevarme todo esto. Oye. Si pudiera amar a un caballo aquí, sería genial. Vale. Vale esto por aquí. Balas. Los cuernos de ciervo vendrían bien. De hecho voy a llamar el caballo. Vente por aquí caballito. Y ahora voy a mirar si... Vente caballito. Buah, te tengo cargado. Qué manco soy, tío. No te había descargado, ¿cierto? Bueno, pues entonces... No, todavía que te cabe algo ahí, ¿eh? No puedo poner todo el pan. Eso es. Y los cuernos ya va a ser mucho, ¿no? Pues permite. Ah, no. Tengo 23 kilos. Vale, lo tengo cargado, Bruno, del todo. Yo creía que lo tenía más cargado. Vale, vale. Genial. No sé, caballito. Nos vamos a llevar un montón de cositas, amigo. Aquí nada porque no quiero nada más. Espérate, no viene ninguna patrulla por aquí, ¿no? Vale, lujo. Hostia, este tema de este... ¿Qué he encontrado sin...? Esta parte. Del tema este sin derecho de autor para el vídeo. Me encanta. No sé a vosotros, tío. Este con los silbidos y demás. Me gusta mucho, tío. Vale, un plano de un arma. He aprendido acá a construir la Saxon. Vale. Balas. Pies de ciervo. No sé la pie de ciervo. Bueno, por si me hace falta. Ahora se lo ponemos al caballito. Vale, eso también. Y los tendones incluso los voy a coger, ¿eh? Si se lo puedo cargar al caballo, no tengo problema. Acércate, que yo tengo que acercarme y me cuesta más trabajo, hombre. Vale. Las pieles, los cuernos y los tendones. Vamos a la casa, que seguramente hay tema de munición buena. Oye, pues casi, casi me la lían, ¿eh? La verdad que casi la lío yo por no hacerlo bien. Pero esto está limpio ya. Me llevo los cuernos, me llevo las pieles. Siempre que las pueda cargar, lógicamente. Estoy viniendo para acá, caballito. Suena muy épico esta música, tío. Me gusta, tío. Tengo que poner veneno en la comida y eso. Tengo que mirar el tema de los venenos y envenenar a la gente y demás aquí. Bueno, vamos a ver una cosa. Voy a liquidar ya este campamento. Voy a quitar de en medio porque me está estorbando. Te he hecho de día ya. Vale, esto por aquí. Todo para ti, caballito. Esto también por ahí. No te cabe nada. Y yo no me puedo mover todavía. Sí, vale. Genial, entonces. Acabemos con esto, amigo. Campamento fuera. Tengo que liberar Shano y Pak. Pero para eso dice que tengo que buscar los líderes. ¿Qué dicen por aquí? Yo he matado al que me ha pedido. Yo creo que no he fallado en la misión. Creo que lo hemos conseguido. De hecho, tenemos aquí 5.000 puntitos. La podríamos ir utilizando para aprender. A ver, habilidades. Más puntería con rifle. Me gustaría, ¿eh? Vale, 1.000 nada más. La vamos a poner. Y más puntería con pistola. De momento la pistola no la estoy usando. Pero en el arco sí quiero mejorar toda la puntería que pueda. Pero antes de eso... Vale. El limpiar la reputación ahora mismo no me hace falta. No tengo mala reputación. El territorio, el Durace. Puedes coger enemigos con salud menor de 30%. Tengo la capacidad de lanzar una piedra con mayor precisión. Puede aturdir a un enemigo después de golpear su cabeza. Vamos a ponerlo de la piedra. A ver si acabamos aprendiendo, gente. Vale, ¿qué me queda por aquí? Voy a encender aquella fogata. Desde allí voy a gestionar los campamentos mientras se hace de noche. Y vamos a por el siguiente objetivo. Esta colina ya está limpia. Por lo tanto... Vámonos aquí. Esta es mi tierra, chavales. De aquí os vais. Vale, ahí está el campamento maderero. Eso hay que ir con cuidado. Porque los campamentos madereros normalmente... Tienen gente ahí suelta. Hostia, ahí tienen dos campamentos. Vale, pero a lo mejor si hablo con uno, a ver. Level 2, level 1. Vale, el level 1 a lo mejor lo puedo ver. Si me puedo cargar a alguien de ellos. Hay que tener mucho cuidado con los campamentos madereros. Que suele tener gente talando y eso, cerquita. Lo que voy a hacer es detectar que no haya nadie cortando madera por aquí. Vamos a mirar bien. Que no haya nadie por ahí tocando las narices y talando un árbol aquí al lado. Y me lo encuentre yo después ahí por sorpresa. Sería lo último que me gustaría, vamos. Vale, parece que no. Encendamos la fogata. Vale, ya que tenemos encendida la fogata, voy a ver si puedo gestionar un poco los campamentos. Vale, el problema, no tengo madera. Pero es que en Mavián apenas tiene el lugar donde buscar madera. Esta gente tiene que tener cuidado con los osos. No sé si traerme de aquí tres personas de aquí porque aquí voy a conseguir más material. Así que mínimo uno de aquí se va a volver. Equipa el grupo, lógicamente. Caballos sí y 20 a... Este campamento es el que tiene que tener cuidado. Oye, se han ido ya las... Sí, parece que sí, que ya no hay tanta gente allí. Han ido los pelotones, las tropas estas. Vamos a ver. A ver qué tenemos en cada lado y qué es lo que puedo utilizar. Aquí madera no hay. Me haría falta madera sobre todo, tío. De esta gente. Pedido en la madera, ¿cómo va? Es que no tengo pedido de madera. Voy a crear un pedido de madera porque quiero que haya madera de sobra. ¿Dónde está la madera? Que me la he pasado casi seguro, ¿no? La madera estará por abajo. Vale, madera creo que haya por lo menos 30 siempre también, tío. A ver. Y el amigo nos dijo que podemos hacer un conjunto de pedidos. Principal, por ejemplo. Guardar listas de pedidos. Y podemos añadir objetos, ¿vale? Podemos reemplazar objetos o borrar objetos. Vale, principal. He añadido uno igual que este, ¿veis? Vale, genial. Sí, es para aplicar a todos los campamentos. Hostia, mira que bien. Pues muchas gracias por ese tip. Me va a venir de lujo. No sabía ni que se podía. Así que inmediate si me viene bien. No sabía ni que eso se podía hacer. Así que... Con eso os lo digo todo. Acabamos de aprender algo nuevo, por lo menos para mí. Y me viene de lujo, tío. Pero de lujísimo. Bueno, vamos a ir poniendo lo que nos falta. Ahora mismo eso tampoco puede hacer gran cosa. De momento. ¿Por qué no tengo madera aquí para trasladar? Puedo coger las pieles que las quiero coger. Espera, esperate. Cancelar. Estoy impedido. Inventario. Quiero coger pieles. Porque aquí no me hace falta, ¿no? Piel de ciervo. Vale, ahora pongo las pieles de ciervo ahí. Las pieles de jabalí y las cuerdas. Voy a coger nada más que la mitad. La mitad, algo más. ¿Vale? No. Ponemos aquí. Poner. Y le vamos a poner aquí. Bueno, la carne esta. La piel de jabalí y la piel de ciervo la vamos a poner en otro lugar. Voy a poner aquí algunas hierbas. Ya las iremos organizando. Básicamente para yo tener espacio. Y ahora lo que voy a hacer antes de nada. ¿Dónde está mi caballito? Esperáetelo acá. Me voy a meter material de aquí, del caballo. Aquí en el campamento de maderero ahora vamos a encontrar madera. Lo que pasa es que me haría falta antes. De hecho, me haría falta mucho antes que lo otro. A ver, el 20, la pala no. Todo el tema de vendaje me lo quedo. Armas, celo, mando. Los cuernos, el jabalí y esto. Vale. Vamos a poner. Vale. Aquí tienen algo de munición, pero falta cartuchitos y demás. Así que le vamos a meter aquí el material. Aquí, por aquí. Todo no quiero. Yo quiero cartuchos. Quiero que, a ver, se lo he dado también ese, ¿no? Pues entonces, todo menos los cartuchos del 20, que me hacen falta a mí. Bueno, le voy a poner alguno por si no tienen. 8 cartuchitos le vamos a poner para que ellos tengan. Los tendones. Y esto se lo quiero poner a la otra ciudad. Queda aquí. Vamos a poner el ciervo y los cuernos de ciervo. Sobre todo por si me hacen algún arco bueno luego. Y quiero empezar a hacer arcos buenos. Madera, están rescatando ya. Yo entiendo que sí, pero todavía no tengo suficiente para ponerle aquí y dejarle, ¿vale? Gracias. Gracias. Jack Daniels. Jack Daniels. ¡Ojo! No hemos encontrado a Jack Daniels. Nos vamos a poner buenos. Y Madneck también nos lo ha dicho donde está. Misty Hobble también. Cobo también. Hostia, me lo vas a decir todo. Gracias. Sigue hablando. Larga, larga. Sigue largando. Venga, rápido. Que al final me pillan. Ok, me lo vas a decir todo. Pues mira. Muchísimas gracias, amigo. No tiene más que decir. Bueno, es que si dices algo más ya. Te van a matar a ti en vez de a mí. Por zoplón. Vaya tío, zoplón, loco. Me ha soltado donde está todo el campamento, tú. Menos su líder. Me ha soltado donde está todo el campamento. Y uno se acerca, ¿eh? Vale, pues vamos a fumar algunas hierbas por aquí. Voy a guardar partidas. Vamos a fumar alguna hierba y vamos a esperar a la noche. Oh, no, joder. No me jodas solo por eso, tío. Bueno, da igual. Lo mataremos, gente. No me había dado cuenta que me había dado ya la opción de liberarlo de esa forma, tío. Al hablar con él. Debo estar más pendiente. Hay que estar más pendiente, chavales. Nada, me va a tocar matarlo a todo porque no lo voy a poder liberar, ¿vale? Está muy cerca mía, ¿vale? Vamos a fumar unas hierbitas. A ver si se hace de noche. Un poco ampliante y sediente. Tengo por aquí un tomate. Estoy comiéndome un tomatito mientras. Aquel se retira un poco del campamento. Debe ser un buen momento para ir a poner. Pero me había dicho el hombre donde estaba todo el mundo. Podría haberlo liquidado entero el lugar. Pero metí la pata. Es un maderero que va a cortar madera. El tema es que hay más ahí, ¿no? Tendrá tiempo a pillarlo. Antes de que llegue. Habla, amigo. El compi me ha dicho todo, pero bueno, tú me vas a decir cositas. Vale. Otra ley de todos los malos. Este me ha dicho todo lo que sabe, dice. Pero no sé si... Si ya lo puede intimidar. Eh, 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 no, no. Cancela, cancela. Lo que quiero escoge primero todo. A ver si le intimido, se me jode algo. Ataca al Sovic. No, eso no sabemos dónde está. Oye, creación desconocida. No te intimida for Garvit. No lo tengo por aquí. Mira, ¿sabes lo que te digo, no? Ya la hemos fallado con el otro. A ti te intimido porque no quiero que venga nadie. Y encuentro un cuerpo muerto. O te levantes y des la alarma, ¿sabes? Ya la he cagado antes. Ya me da igual todo. Lo que voy a deshacer de este campamento primero. Y después iré a la otra. Lo tengo al lado. Lo vamos a tener que hacer a la vieja usanza. No queda otro. A ver si me van a pillar aquí, tío. Me pongo a fumar hierbas en cualquier lado ya, ¿eh? Va a venir la Guardia Civil y me va a quitar todo. Me lo va a requisar todo la Guardia Civil como sigue así. ¡Vamos, primo! Esto queda para que se haga de noche. Estoy sediento. Me voy a comer otro tomatillo de esto, pero... Aquí, fumando, espero que se haga de noche. Tomatito bueno ahí. Me quedan pocas flechas, ¿eh? Aquí hay que ir en silencio. Vale, ya parece que se aproxima la tarde-noche. Y todo parece ir bien. No son muchos, ¿eh? Y hay uno ahí apartadito. Lo que pasa es que no sé dónde está su líder. A veces se va a cortar madera. Otro que se aparta. Veis, si llego a dejar a alguien allí, la lío. Hagamos tiempo. Mientras nos vamos jurando, ¿eh? No pasa nada. Este se ha apartado ahí un poquito. A lo mejor lo podríamos haber pillado. Vale, mientras que pasa el tiempo, tío. A ver si hago algo en el campamento. Todavía no puedo guardar, ¿no? Sigue diciendo que están muy cerca a esta gente. Vale, yo creo que ya maderas tenemos, eso sí. No te creas mucho, pero las cuatro justas que me hacen falta para mejorar esto, las tengo, ¿vale? Ya podemos mejorar este campamento y con eso ya... Bueno, con esto podemos empezar a reconectar cosas. Necesitamos tendones, piel de lobo y cuerdas, ¿vale? Más cuerdas me puedo traer de aquí. Tendones, sé que hay algunos. Pero piel de lobo no tengo nada, tío. Piel de lobo. Piel de lobo. Piel de lobo, aquí está. Necesito gente, tío. Es que tampoco tengo mucho guerrero de momento, pero bueno. ¿Dónde está el sol, tío? A ver, por la sombra. ¿Dónde está el sol, tío? A ver, por la sombra. El sol está por allí, se está poniendo, parece, ¿no? Por ahí se está poniendo... Bueno, todavía está casi arriba, ¿eh? Pero todavía nos queda un poquito que fumar para que llegue la noche. Ahí parece ya que empieza a poner cero el todo. Se va perdiendo ya claridad un poquito. Como sea, tengo que conquistar este lugar y el siguiente. Qué pena que se me haya escapado esa gran oportunidad, tío. Qué penita la oportunidad que se me ha escapado ahí. Ya estamos aquí. Pero es una pena, tío. Bueno, a ver, podemos esperar un poco más a ver si se acuestan, ¿no? Algunos se irán a dormir. Uno se ha ido a dormir, otro que se va. Ese se viene para acá, cuidado. De hecho, espérate, porque me falta el líder, ¿eh? Falta todavía el líder, que no sé por dónde anda. Y cerca no está, tiene que estar por el otro lado. Tiene que estar por el otro lado. Pero bueno. Hagamos tiempito. Entre la lluvia y la noche no creo que ninguno me vaya a ver, pero ya están a punto de irse a dormir. Ahí hay dos, tres durmiendo, cuatro durmiendo. Uno que parece que se larga. Y aquel que se ha quedado despierto, ¿vale? Vale. Vale. A ver dónde está vuestro estrellita. ¿Dónde tenéis a vuestra estrellita? Porque me lo han dicho dónde estaban todos menos a ese, tío. Esta miguete está aquí. Y tengo que dar toda la vuelta para que no me pille, pero... El otro no lo encuentro, tío. Ahí está. Vale. A ti te buscaba yo, amiguetes. A ti te quería ver yo. Vamos a dar la vuelta por aquí, por estos troncos. El líder ahora mismo está distraído. Sería el momento de agarrar a este. El líder se ha costado. Guau. Pues entonces, me acabas de hacer el trabajo, amigo. Y a Daniel, a dormir. Vale, las cosas de valor. Fuera de aquí. Voy a hablar con el líder a ver qué me dice. Y si me dice algo interesante, tío. No me fío de los campamentos madreros que se suelen ir de un lado para otro. Tengo mucho cuidado con eso. A ver, amiguetes. Hablemos tú y yo. Stalking Moon. No tienes nada que decir. Regraciado. Pues nada, a liberar el campamento. Mientras tú te largas, voy liberando a otro lado. A ver si esta gente tiene algo que decir. No son líderes, pero algo dirán. Bueno, van a decir dónde están los tesoros. Básicamente nada más, ahora mismo. Hablando. Es perundio. No tan tímida de todo en Resister, pero no sé dónde está Resister. Tengo que mirarlo ahora. No me quedan dos, me quedo no allí. ¿A qué se está moviendo? Ese es el punto de aquí abajo. Vale, ¿no? Ese es el punto de aquí abajo, ¿no? Oye, allí hay un punto y viene para acá, ¿eh? Termina, Yuyu, termina. Pero ha sido liberado, genial. Se ha unido a Mavián, que puta madre. Uh, ¿qué hace por aquí? A esta hora. Está dormido, chiquillo. Está todo el mundo durmiendo, lo va a despertar. Cuenta, oye, con la lluvia, tío. Le voy a tener que quitar el sonido a la lluvia, ¿eh? Os escucharían las conversaciones de los pavos. Dame un segundito, chavales. Es que la lluvia no veas. Es que tampoco me permite separar el sonido, ¿eh? Como veis. No permite. Vamos, amiguete. A hablar, guapo. No te vienes ni a saquear, tío. Me queda uno allí, ¿eh? Los demás ya están todos aturdidos, pero me queda uno allí. Tengo que ponerme más rápido lo de... Lo de intimidar, tío. De intimidar mucho más rápido. Me queda uno todavía sin dormir. A dormir. Eres el último, vamos. Que terminamos. Pues... Último que se va a dormir. Y voy a ver ahora si puedo traer a gente aquí... A saquear esto, o al final voy a tener que quemarlo otra vez, pero bueno. Me está bloqueando el paso, tío. Quítate ya, hombre. Es este desprendido de su frontera, claro, porque no lo ha encontrado, tío. Voy a mirar dónde están. Y esto con esta gente desaparece. Si llego a serlo bien, podría haber desaparecido todo el lugar, ¿vale? Pero bueno. A ver, ¿tenemos ya alguna piel de lobo? No, todavía no. Bueno, ya habrá. ¿Y aquí cuántos arcos tengo? Dos nada más, tío. Podría haber más arcos, ¿eh? Y más flechas de madera. Lo primero tiene que ser las piedras, las palos. Y la linaza. Vale. Bueno, esto está limpio. Ahora que he escampado un poquito y que escucho algo. Me tengo que cargar el otro maderero de ahí al lado. Vaya que mande gente, tío. Uh, sumo de durazno. Aquí, amiguita. Tengo que ponerte ahí algunos kilos. Sí, ya te he escuchado. Ah, vale. Es que tengo aquí las cuerdas y los tendones para esta gente, tío. Soy monger. ¿Vale? Las cuerdas y los tendones que había cogido para esa gente los llevo yo encima. Vale. Voy a coger munición y entonces y nos vamos. Reventamos ya el campamento este. Y a freír monas. Agua grande la voy a coger para bebérmela y lo tiro. Vale, por ahí. Piel de zorro. Mira, estaría bien. Ahora mismo me da igual. Madera y tendones. Me tienta porque lo voy a llevar al campamento. Lo que pasa es que no sé si lo voy a poder llevar. No sé si lo voy a poder llevar hasta donde está la fogata. Primeramente voy a pegarle fuego a esto. Y si no, tiraremos algo. Vale. Ya hemos bebió. No me hagas más. Que te embucha. A ver, ¿de aquí qué he cogido? Mira, me puedo beber esto. Aunque he bebido demasiado ya. Pero así lo tiro. Lo que quería es quitarme la bota en medio. Esto fuera. Es ese ruido. Es decir, que viene alguien. Vamos a quemar esto. Una pena porque hay caballos y demás aquí que voy a perder por no podérmelo llevar. Pero bueno, es lo de menos. Eso es lo de menos ahora mismo. Vamos a ir ahí al lado. Sobrahidratado. Eso sí lo sé. Vamos a ir a la fogata que tengo aquí al lado. Y vamos a prepararnos para allá por los siguientes. Que son los que me quedan ahí. Y después intentar encontrar la de esta de... De Redchester, tío. El campamento manderero de Redchester. Que me es urgente. Vale. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo por aquí, chicos. Ya veis. Hemos podido invadir otra nueva zona. Ha traído imposible. Estaba vigilada. Podríamos haberlo hecho mucho mejor. Podríamos haber quitado... No hemos quitado dos sitios. Pero podríamos haberlo quitado todo. Si no hubiéramos ahí... Nos hubiéramos adelantado un poquito. Pero bueno. Lo podremos conseguir. Lo tenemos cerquita. Está fácil. Tenemos por aquí Bowie Wood. Que nos lo podemos quitar en breve. Y si conseguimos las pieles del lobo. Que nos faltan por este campamento. Para mejorar. Lo tenemos casi listo. Puedo poner allí los tendones. Yo. Las cuerdas. Y vamos a poder mejorar este campamento. Que ya le va haciendo falta. Lo único es eso. Las pieles del lobo que me faltarían. Para poderlo mejorar. Y poder hacer que cuando yo termine. Ellos vengan y saquen. Así que... A ver si puedo hacer que esta gente me saquen pieles del lobo prontito. Y lo voy a poner... De hecho lo voy a ir priorizando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en el manicomio. Guardo por aquí. Y nos vemos chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Hasta la próxima.